¿Cuáles son los temas épicos actuales? 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 se van formando los enlaces y al políferro casi como si fuera hilando el algodón se va formando esa hebra y esa hebra como se viene a la membrana esas son las preguntas que se están planteando ya sabemos que un políferro tiene uno de los aminoácidos de un extremo quedan remanente y en el otro extremo del políferro era remanente el grupo amino de ese último e incluso en bioquímica numeramos la secuencia de residuos del políferro dependiendo de esas dos extremos que quedan el amino a partir de cual extremo se comienza a contar el número de residuos donde está el amino o donde está el carros el amino el residuo que conserva tu amino es el aminoácido y el último es el que tiene provocada bueno eso fue un acuerdo que por convención se tomó en la Unión Internacional de Bioquímica y hasta también internacional de International Union of Biogémica la IV hoy en día se llama IVMV International Union of Biogémica a Molecular Biogémica otra vez a la verdad en esta organización de bioquímicos y de propuestas internacionales sería porque no tomamos en cuenta los bioquímicos entonces no tienen nada que decir hoy en día los bioquímicos pueden decir desde los bioquímicos que las proteínas de membrana que viven en las membranas que se insertan en ellas iniciando por el último eso es el primer paso de cómo se insertan y luego cómo toman la conformación con los temas que están estudiando por supuesto en este caso estamos hablando de proteínas hidrofóbicas hidrofóbicas porque se meten en las membranas cuya compuesta es de lípidos es de razas sustancias o compuestos hidrofóbicos sin embargo recordemos que las membranas están formadas solamente por compuestos hidrofóbicos que son justamente más bien anfipáticos esos lípidos son principalmente fosfolípidos hidrofóbicos y vamos el colesterol pero esos fosfolípicos precisamente tienen una cadena hidrocarbonada que es hidrofóbica que tienen en uno de los extremos de la molécula un grupo fosfato el grupo fosfato de entrada es iónico al ser iónico es visible o soluble a diferencia de la cadena hidrocarbonada hidrofóbica entonces ya estamos hablando de moléculas anfipáticos tanto hay poca adhesión al agua como es una fuerte adhesión al agua en el caso de un fosfato y una baja adhesión de hidrocarbonada y es lo que le da la posibilidad a los fosfolípicos de forma estatística pero las proteínas se encuentran en que parte de la membrana igual imagínense los hidrocarbonados pero imagínense que el modelo sería los dedos son las cadenas hidrocarbonadas y la palma o los carpeanos de hidrocarbonados serían las cadenas de fosfatos decimos polares no son polares son iónicas polares polares que tuvieran nada más una carga parcial en ese caso una carga negativa para poder haber lípidos que tengan no solamente cargas negativas como los fosfatos sino que puede haber cargas positivas podemos tener grupos iónicos positivos positivos pueden tener lípidos ateónicos o lípidos ateónicos o lípidos en los que el grupo polar efectivamente es polar tiene algún grupo que presenta una densidad de carga de fosfato las cadenas hidrocarbonadas hidrofónicas se unen entre ellas alejándose del agua que se encuentra en las regiones iónicas de fosfato ¿dónde quedan las proteínas? pues imaginemos que este borrador es una proteína que daría en algunos casos se insertan completamente en la membrana interactuando con los lípidos y en otras ocasiones alguna lección de la proteína interactúa con los grupos iónicos y en otros casos interactúa tanto con la matriz hidrofónica como con ambos extremos de la membrana con ambos extremos colares o iónicos tendríamos proteínas intramembranales transmembranales en ese sentido estaríamos hablando ya no solamente proteínas hidrofónicas sino incluso de proteínas antipáticas bueno algunas de las proteínas antipáticas proteínas de membrana cumplen con la función de permitir el paso de iones es decir de partículas cargadas a través de la membrana desde el siglo XIX sabemos cuando yo nací después del siglo XIX es también nací en el siglo XX solamente los menores de 12 años son humanos del siglo XXI los demás somos transmilitarios pasamos de un milenio al otro vaya no de un milenio más por el siglo XIX Gracias por ver el video.